¿Qué es tu anécdotas? Pues hay muchísimas anécdotas realmente con mi comandante. Y todas eran precisamente girando alrededor de aviación, que era el punto en el que coincidíamos mucho. Una de las cosas que realmente admiré de mi comandante fue la constancia. Él era una persona constante. Constante hasta la terquedad. Hasta la terquedad. Así es, así es. Y que yo creo precisamente que una de las cosas que contribuyó a que tuviera este fatal accidente fue ese punto, de querer hacer las cosas a fuerza. Y lograr lo que se proponía. Y lo digo porque en esos mismos puntos que coincidíamos, hablamos durante muchísimos años y en muchas ocasiones de aviación, que era nuestra pasión. Cuando a él se le ocurrió la idea de empezar a aprender acrobacia aérea, yo fui el primero en decirle, oye, ¿pero por qué? O sea, que a tu edad creo que no es muy conveniente empezar a hacer eso. Porque los reflejos no son los mismos que los de un piloto joven. Las reacciones en un momento dado no es lo mismo. Y pues puede ser muy peligroso. Y él me contestó una cosa que realmente tenía toda la razón. Y yo como piloto lo entiendo. El estudiar acrobacia y el estar haciendo ese tipo de ejercicios, vuelve al piloto más seguro. ¿Por qué más seguro? Desde que yo aprendí a volar, desde que yo aprendí a aviación, una de las cosas que mis maestros, mis instructores, más hacían hincapié, era en las emergencias, en resolver las emergencias. Un paro del motor, una falla en el sistema de comunicaciones, una falla en el tren de aterrizaje. Y todas esas emergencias se tenían que practicar, se simulaban desde luego y se practicaban. Y mientras más se practicaban las emergencias, como piloto uno se siente más seguro. Cuando se dejan de practicar esas emergencias, es cuando se vuelve el piloto inseguro. Y en la acrobacia aérea, prácticamente todo el tiempo de vuelo, estás en emergencia, porque estás en condiciones no normales de vuelo. Estás haciendo barriles, estás haciendo marrenas, estás haciendo todo el tipo de acrobacias. que Eduardo, mi comandante, precisamente, estuvo aprendiendo. Y sí lo volvieron más seguro como piloto. Ya sacaba el tren de aterrizaje. Bueno, en varias... Esto es otra de las anécdotas, pero nos vamos un poco. Gracias.